Así es, ¿ya lo vieron? Sin cara, está ahí volante con el pinche super escorpión dorado. Eso. ¿Cómo estás, Sin Cara? Feliz de la vida, feliz de estar aquí en la Ciudad de México nuevamente. Para mí siempre es un orgullo. Y ahora, en esta ocasión, pues es algo muy especial estar aquí contigo, el escorpión dorado, señores. Me voy a volver aquí con las gringas. Esto es para ti. Te amo. ¿Dónde vas? ¡Ah, ahí vas! ¡Vámonos a comernos! ¡Uy! Gracias por venir aquí a México, no mames, porque ya se te subió. Ya estás con las gringos y todo el pedo. No, no, no. Yo me siento muy feliz de mis raíces, la gente lo sabe. México es el país que amo. Yo tuve la fortuna de crecer en la frontera. Y si hablo inglés, no es mi culpa. Es culpa de mis papás. Haciéndole la barba a los pinches milicanos, no pinches, no. Oye, si tuviéramos alguna duda de lo pinche barbero que eres, ¿qué pedo con tu pinche máscara, güey? Para que veas, carnal, para que veas. Mira la cubeta. ¿Qué pasó, cubetos? ¿Qué anda? ¿Cómo andan? Aprendes a limpiar los mocos primero. Antes de seguir, te voy a regalar algo. Ya te hace falta. ¿Qué más? Estuve viendo un poquito, mira. Aquí está. ¡Joder! Es un tutsu roll. Sí, no mames, viene. Así deberían de llegar los pinches y me están con regalos, güey. Viene envuelto. Con tributos a su dios, el escorpión dorado, ¿no? Que luego hay unos dos horas después. A ver, ¿qué te parece? ¡Ay, cabrón! No mames, mira nada más. Mira, esta podría ser como una pinche fase evolucionada, así, su puta madre, así, muy cabrón. Exactamente. A ver, vamos a ver. Que se la ponga, que se la ponga. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hola, pendejos! ¿Eh? ¡Soy el escorpión sin cara! Tiene aquí en forma de escorpión ya, mira, los patitos, si te fijas. ¡Ah, güey! Y aquí también enfrente. Mira nada más, cabrón, mira, güey. ¡Chingada madre! Para que veas, hermano. ¿Qué te tomas, cabrón? Te voy a dar una, cabrón. Digo, si no lo sepan los pinches luchadores, de repente, cuando intercambian sus máscaras, decir, no, pero dame una de las que estén sudadas, que tengan ruidos, güey. Exacto, exactamente. Esta puse en un chingo de pinches videos, güey. Aquí está la guerra. Y esta es la que ha salido en un chinguero de pinches videos. De verdad, muchas gracias. Para mí, todo este tipo de cosas valen mucho. A veces yo le digo a la gente, lo que nos queda después de la lucha libre son los recuerdos. ¡A huevo! Entonces, te lo agradezco, de verdad, de corazón. Eres el quinto sin cara, eres el original, eres el místico, fuiste el místico, nunca fuiste... ¿Qué pedo con eso, cabrón? Porque no tienes el que nos explota la cabeza. Mira, la gente que sabe realmente de lucha libre, conoce la historia, pero te la voy a explicar. Yo debuté el 21 de noviembre del 99 como místico en Ciudad Juárez, Chihuahua. No conocía de ley, no conocía de que tenías que registrar el nombre. Entonces, viene una persona de Ciudad Juárez a una empresa aquí en México. Dijo, allá en Juárez hay un cabrón que se llama el místico. Exactamente. En aquel entonces me decían, el enviado de Dios, estudiar teología, es algo que la gente no sabe. El personaje de místico venía de ahí. Los místicos son los que te llevan a la presencia de Dios. ¡Ay, qué suerte! ¡No me escuché profundidad, cabrón! Entonces, empiezo a tener un poquito de éxito y de repente, en México anuncian que sale místico, que va a debutar místico. Y yo, pues todos mis compañeros me decían, oye, tú eres el que vas para el Ligo No, no soy yo. Y les digo, ¿sabes qué? Pues yo soy el místico, me dicen, ¿no? Nosotros tenemos el nombre registrado. ¡Hijo de su puta madre! Imagínate, pasa el tiempo, empiezo a trabajar yo en México con otro nombre, como místico de Juárez, como incógnito. Después me llaman para hacer una prueba en la WWE. ¿Cuánto año es? Esto fue en el año del 2009, diciembre del 2009. Voy a WWE, en aquel entonces, FCW, que era la escuela que ya no era NXT. ¿A quién vas a saltar o qué pedo? ¡Hijo de nuevo! ¡Nos vemos en la cárcel! Me voy a trabajar allá, FCW, con el nombre de Único. Entonces, al año que ya estoy ahí, contratan al místico de aquí de México. Hace un pinche contrato acá, en Estados Unidos. Exactamente. Y le ponen el nombre de Sin Cara. Exactamente. A los tres meses, lo suspenden. Entro yo a suplirlo, como Sin Cara. ¿Hablan conmigo? Sin que sepa la gente. Sin que sepa la gente. Ya al mes, regresa él. Y es donde se empieza a hacer la rivalidad de Sin Cara Azul contra Sin Cara Negro, que yo convertí en el Sin Cara Negro en el Rudo. Y entonces, por eso, se hacía un puto a las madres, porque de repente, entraban dos cicalas y se agarraron a chingadasos. Exactamente. Porque al principio los dos eran azules, cabrón. Sí, exactamente. Entonces, ya después se culminó la rivalidad, aquí en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, donde ya se quedó con el nombre. Y yo empecé a trabajar con el nombre de Único, sin máscara. Y hicimos un personaje, pues acá malandrón, salía con una bicicleta, los riders, y al poco tiempo me lastimos, me rompí el ligamento cruzado la red izquierda, y yo quedo fuera un año. Durante ese año, él siguió trabajando, pero se la pasaba lastimado, que le pasaba una cosa, que se lastimaba esto, que se lastimaba el otro. Porque, pues, aprendió a jugar el juego, ¿no? De cierta manera. ¿A qué me refiero? A nosotros nos pagaban por semana. Luches o no luches, gracias a Dios. Hagan lo que hagas. Entonces, pues, él empezó a jugar el juego. Ya de las últimas, cuando ya yo regresé de mi lesión, tuvimos una gira por México, y él luchó en contra de Alberto del Río. En la gira, regresamos a Estados Unidos, a hacer televisión, pero él ya no fue porque dijo que se le perdió su pasaporte. Entonces, imagínate, yo recibo una llamada en mi casa. Era un jueves, y me dicen, ¿sabes qué? Estoy hablando hace seis años. Me dicen, ya tuvimos una junta, hablamos con el patrón, que es Vince McMahon, y dijo que ya no quiere nada que ver con este muchacho que tiene el personaje de Sin Cara, y que si a ti te interesaría quedarte con el personaje. Ajá. Entonces, imagínate. Y le digo, claro que sí. Me fui, regresando, me dice, vas a debutar nuevamente como Sin Cara. Y él puso un tuit que estaba comiendo tacos aquí en la Ciudad de México, y yo ya estaba luchando en contra de Alberto del Río en televisión, en Raw. ¡No mames! ¡Ay, too sexy for my shirt! ¡Too sexy for my shirt! ¡So sexy! Y ahí está el soccer. ¿Qué pasó, mi soccer? ¿Cómo va todo? ¡Pinche soccer! ¡Cabrón, la chingada! No se te da ni una, sí, no es pesado. Entonces, actualmente tú tienes el personaje de Sin Cara. Así es, exactamente. Pero, ¿qué pedo con tu pinche máscara? Porque ya cambió, güey. Porque antes estaban los costitos y sin la cinta de oro. Bueno, ahora la máscara que tú ves la que estoy portando es en honor a la cinta de oro. Por eso lleva una cinta alrededor. Era como él la utilizaba. Que fue un gran luchador, que fue una gran persona, que fue un maestro de la lucha libre. Entonces, yo quería de cierta manera que la gente supiera quién era él. Y ahora, gracias a Dios, por medio de esta máscara, la gente hace preguntas como la que tú me acabas de hacer. Y es como empiezan a indagar ahora en el internet y ver videos. Y con las cintas de oro a través de la historia que tú les estás compartiendo con la pinche máscara. Exactamente. Hemos sacado también una máscara en tributo a Rockistar. Traía un equipo que era mitad cinta de oro y mitad Rockistar. Ajá. En honor a ellos dos. Entonces, para mí, pues la verdad es un orgullo y yo nunca he negado de dónde vengo ni de mis raíces. Y ahora traes el tributo al escorpión dorado. Ahora, exactamente, hicimos algo especial para el escorpión dorado. Yo quería venir con algo chido para ti porque sé que tu programa lo ve mucha gente que admira, pero también admira la lucha libre. ¿Cómo ha sido luchar contra los pinches mexicanitos y ahora irte a luchar contra los pinches mamados estos llenos de bolas, güey? Son luchas muy distintas de estilos, ¿no? Es como que en México hay más llaves y vuelos y la chica. Y en Estados Unidos, de hecho, no les llaman luchadores, les llaman superestrellas. Sí, entertainers, lo dicen en inglés. Entertainers, porque tienen que saber actuar, saber hablar, pues hacer como el pinche show, cabrón. Los putazos son de de veras, pero tienen que decirse sus pinches, ¿verdad? Y hacerle la mamada también, ¿no? Sí, es como una novela. Yo fui luchador ecorromano, olímpico desde muy joven, desde los 14 años de edad. Era muy peleonero desde muy chavo, ¿para qué te he hecho mentira? ¿Así te agarraste a trompos? Muchas veces, muchas veces, que sí en el barrio. Y era de, pues, que te peleabas y, pues, el orgullo y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya después de los 14 años, mi enfoque fue la lucha olímpica y eso me ayudó a enfocarme en algo positivo. Y tienes una pinche combinación, porque, o sea, si estás, si estás como pinche ponchadito, pero también haces tus pinches vuelos y la chica, no como el pinche Alberto del Río. Ese güey se avienta, ya no sale del pinche piso, hace un puto hoyo, cabrón, ya se quedó ahí. Ese pedo que vas corriendo y te subes al ring desde abajo, hay un trampolín, ¿verdad? Sí, hay un trampolín, pero yo siempre le digo a la gente, ustedes inténtenlo para que vean, mucha gente critica eso, súbanse, inténtenlo para que vean que no está tan fácil. Ah, yo lo hago bien fácil. ¿Qué tienes bienvenido? ¿Cómo salto así en el camas? ¡Ay! Si cada romántico está ahí en el mundo. Hay unas canciones en inglés porque hoy hablan en inglés. Ahora vamos a ver entrevistas nada más en inglés. Entrevistamos en inglés, entrevistamos en inglés. ¿Cuál es tu mayor enemigo en el río? Creo que uno de mis mejores enemigos fue Alberto del Río. Él fue mi amigo, pero también un gran enemigo. ¡Ay, come on! Alberto del Río es pussi. Ahorita le dices, ¿no? Cuando venga. ¿Cuál es el pecho? ¿Cuál es el pecho? Probablemente el pecho, los chaves en el pecho. Cuando te pegas el pecho así en el pecho, ¡hijo de su! ¡No mames! ¿Ese pecho gordo qué? Así, la mano así exagerada que te pegas y que te hagan así. Imagínate, perdón, perdón. Me emocioné, me emocioné. No, no te la tomó tu pecho, hermano. Te dio un pecho a tu puta mano. ¡Qué bárbaro! O sea, porque muchos se salen. Creo que va a regresar Rey Misterio, ¿no? Acaba de regresar. El día de ahí ya le anunciaron. ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Como que acaba de regresar. ¿Con quién vienes? A ver, déjame ver cómo está tu mamá. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted? No te agarras, la estoy saludando. ¿Cómo te llamas? Oye, Carolina, ¿y dónde está tu esposo? Oye, ¿y no quieres otro esposo que tenga así como cara así sabrosa? Ay, ¿ya viste? ¿Ya te dijo quién es tu papá? Ten, ten, ten. Guárdatelo. ¡No veas! ¡Volteate! Eso. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Bárbaro! ¿De qué trago de... ¿Quién es? ¡Claro que puedes! Tómame así, desnudo. ¡Volteate, niño! Es que no puede ver cuando uno tiene sexo virtual con la mamá de alguien. Anda, andas con todo. ¡Huevos, pinches borrachos de mierda! ¡Huevos, pinches! ¡Toma solo! ¡Huevos, a huevos! ¡Huevos, a huevos! Oye, ¿ya saludaron a mi pinche compadre? ¿Quién es? Es el pinche sin caras y le va a romper su madre. ¿Qué rollo? ¡Huevos, a huevos, a huevos! ¡Huevos, a huevos, a huevos! ¡Huevos, a huevos, a huevos! ¡Huevos, a huevos, a huevos, a huevos! ¡Ah, qué bárbaro es la raza! ¿Sí sabes que aquí en México es legal chupar en el carro mientras manejas? Esa no me la sabía, pero ya me estoy dando cuenta que aquí les sale garro. ¡No, no es cierto! ¿Qué traza? Oye, sí debe de vender un chingo de mercancía a tu pinche personaje, ¿no, güey? Sí, la verdad, las figuras de acción se venden mucho, es algo muy padre. Y de las máscaras también. Yo no sé por qué no hay tantos enmascarados en la WWW. Porque en Estados Unidos la teoría es de que vende más tu cara, ¿no? Tus gestos como un actor, todo ese tipo de cosas. ¡Ah, huevo! Entonces también no quieren tener lleno de enmascarados para distinguir, ¿no? Ahora ya hay muchos más enmascarados que antes. Está Gran Metallica, está Lince Obrado que es puertorriqueño, vuelve Rey Misterio nuevamente, está Calixto, entonces ya somos ya más o menos como cinco en aquella época nomás estaba Rey Misterio. Me estabas diciendo que Rey Misterio se le acabó el dinero y por eso ya regresó, ¿no? No, hombre, pues se le va a acabar el dinero. Si la hay uno rellena a él. Ya me enfrenté alguna vez con el pinche Rey Misterio. Sí, ya supe también que por ahí, no, la verdad, es una chulada de persona él, es una persona muy amable. Es que es de esas personas que te da miedo, que te da hasta lástima pegarles, ¿no? Porque es todo buen pedo. Sí, la verdad, sí. Hace chiquito, y así como, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es como Armando Manzanero con máscaras. ¿Qué bárbaro? Yo no sé dejar lo que no tuve. Yo los quiero mirar poco a poco crecer y alcanzaron el huevo. Esta rolita la ponía mi abuelo y se la dedicó a mi papá y a sus hijos. Mi abuelo era un amante de la lucha libre, por eso, desde niño, llegó a la lucha libre porque era el que me llevaba. Y te voy a decir otra cosa que a lo mejor mucha gente no sabe. Yo soy embalsamador y director de funerarias. ¡Oh, chingada! Imagínate. ¿Eres el under taken de la vida real? Exactamente. Yo crecí en una funeraria. Mi abuelo tenía una funeraria que todavía existe en Ciudad Juárez, Funeraria del Carmen en Ciudad Juárez. Fuera sería el gusto para los que en el morirse ahí están conversando. Incluye función de lucha libre cuando está bien pinche muerto encima de su puto ataúd. Haz de cuenta que donde nosotros crecimos era la funeraria así y la casa de mi abuela estaba enfrente. Nosotros entrábamos y salíamos, era algo normal. ¿Tú veías ahí piezas fríos ahí? De todo, me tocó ver ahí de todo. Entonces yo para los 14 años ya andaba haciendo funerales, andaba manejando las carrozas, los limosines y otra cosa muy peculiar que yo jugaba con mis primos a las escondidas en los ataúdes. ¡No mames! Sí. ¿Con muerto o sin muerto? No, no, sin muerto, sin muerto. Ay, no te hagas. También una vez tuvimos un problemí ahí. Me peleé como hicimos allá, me di un tiro. Entonces un chavo me acusó que yo lo había golpeado con un bate, imagínate. Y yo no le pegué con un bate, lo agarré dos rellazos, ya codazos, mamás. Fue la policía a buscarme y mi abuelo hizo que me metieran a una taúdida a esconderme para que no me encontraran, imagínate. Para que no le revisara. Sí, exactamente, porque era el último lugar donde iban a revisar. ¿Cómo va todo, pinche meteoro? ¿De qué estás chambeando? Mensajero. ¿Qué mensaje le quieres dar al mundo? Seamos felices todos. Ah, qué bárbaro. Dicen que cuando te putos. Ah, ¿qué quieres putos? Y es que vayas a la merced, güey. Este güey ya lo me cambió. Bien que saben, me da pentejo. Oye, sí, cara, y te vas a presentar próximamente algo donde te puedan ir a ver la pinche gente. Mira, ahorita estamos saliendo de una lesión. Me hicieron un procedimiento nuevo. Me inyectaron células madres que le llaman en la rodilla. Tengo una rodilla que tengo dos operaciones. Tenía dos operaciones de ligamento cruzado cuando estaba en la universidad. Ya hace seis años que me operaron de la rodilla. Eres como cyborg. Exactamente, ya la rodilla ya está medio fregadona, pero seguimos, gracias a Dios, trabajando. ¿Cómo va? ¿Cuándo piensas dejar la hueva y ya dejar de inventar las células madres y que ya te vas a poder luchar? No, ya andamos ahorita haciendo terapias, andamos preparándonos nuevamente para regresar. En enero, en enero es ahorita el plazo del 2019. ¿Cómo se llama el amigo de Alberto Herrera, Triple H? Ah, Triple H también. Es la manera que yo conocía a El Río por medio de Triple H. Ajá. No te creas, no es cierto. Y ahora traes a esa madre de Combate Américas y te vi ahí también con este cabrón. Sí. ¿Qué hacen? ¿Se meten a la jaula a darse de chingadasos también o qué? Pues yo he entrenado Jiu-Jitsu, he entrenado un poquito de kickboxing, de todo. Tengo amigos que están en esa disciplina, entonces a mí, como te digo, fui olímpico, entonces la lucha olímpica se adapta mucho a todo ese tipo de a las artes marciales mixtas. Sí, son jóvenes que están bien preparados, están listos para ese deporte lo que están haciendo. No es como un pleito carejero que te agarras y tiras golpes a lo tonto, no. Estos chavos se preparan para ello. Toda la onda, carnal. A ver, a ver, para que se... Mira la... ¡Qué pendejo! ¡Préstamelo! ¿Qué me conoces? ¿Cuándo he hecho algo malo? Yo, pendejo. Es para que saludes sin cara. Sí, carnal, échamelo. Échalo. ¡Préstalo! ¡Préstalo! Está en alto, ¡Préstalo! Yo soy incapaz, pendejo. Ya, ya te conoces. Yo soy bien respetuoso, güey. ¿Cuánto gana un luchador promedio, bueno, sea estrella, pero que ya tiene un nombrecito, carrera, en Estados Unidos y cuánto en México? La verdad, en aquella época donde yo trabajaba, te estoy hablando así, 10 años, la verdad, ganaba muy poquito, ganaba a veces 1,500 pesos por noche. Imagínate, en aquel... No era nada, entonces era muy difícil. ¿Y cuánto le paga así en promedio a uno de los gringos? Pues en los gringos ya ganas de 6 números para arriba, así te la voy a poner. ¡Sí, cara! 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 ¡Qué tranza! Imagínate. Alejandro, ¿cómo va todo? ¡Ah, qué pasó! Ya te reconocieron. Él es padrino de un güey que yo conozco que se llama Desmontiel. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¿A qué van a secuestrar o qué? ¿A nadie? ¡Ah, cuidado! Porque son abogados, son abogados, cuidado. A ver, enséñenme sus maletines de dinero que traen los abogados siempre. ¡Ah, eso! ¡Qué bárbaro! ¡Chido! Oye, ¿y qué tal las morras de la W? No mames, están bien saborosas. Está muy bonita, la verdad. ¡Ay, cuán bonita! Si me decís que tienen una quesadilla muy chico. Yo nunca dije quesadilla. ¡Ay, claro que sí! Te escuchamos todos. Vamos a escuchar a repetir. Me escuchan, anda. O sí, esas nenas tienen una rica quesadilla. O sí. Ahí está. O sí, quesadillas. No, no, no. Mi respeto para todas ellas. No mames, están muy guapas. Pero lo cabrón es eso, gringas sabrosas pues en todas partes. Pero son gringas sabrosas que se meten unos pinches putazos. Hay madrizas mixtas a veces también, ¿no? Pues sí, pero el hombre no le puede pegar a la mujer y la mujer al hombre no le puede pegar. Ah, así que chiste. Así. ¿Dónde está la igualdad de género? No, no, no. Es para proteger, obviamente, a la mujer que... Porque el hombre pega tiene más fuerza que la mujer, la neta. Pues, ¿qué fe? Entonces hay que cuidar todo. Bueno. ¿Qué hombre? ¿Qué mujer? A ti sí te rompen tu madre. Pues hay que ver. Tu vieja me dijo que así te mete en tu chingada. Bueno, bueno, no hablemos de intimidades. Bueno, se usa máscaras y no se me notan los golpes. Y con los ojos tapados menos, imagínate. ¿A quién me puedes presentar? ¿A quién te gustaría que te presentara? No sé, la que esté más sabrosa. A ver, dime. Pues, ¿cuál te gusta? A Charlotte, a Carmela, a... Esposa de su cara está diciendo que esas mujeres están muy sabrosas y eso me parece una falta de respeto. No, no, no. Ella las conoce, ella las conoce. ¿Qué pasó? Bueno, pues te vamos a ver luchando en enero, güey, para que podamos seguir disfrutando a un mexicano que está triunfando en la WWE, güey, como pinche estelar, como chingón, metiéndole sus putazos a los pinches gringos para que se caguen para adentro. Pues, la verdad, mira, me siento, pues, muy honrado de llevar el nombre de México en alto y nunca me avergüenza en mis raíces. Es algo que para mí es un gran orgullo, entonces les agradezco mucho su cariño, esa pasión que tienen por la lucha libre. Y ya sabes, güey, aquí está tu dios en escorpión dorado para que, bueno, cuando necesites algún consejo, ¿te acuerdas cuando estabas bien pendejo y no sabías luchar? Ay, escorpión, enséñame cómo es ese pinche tope invertido en la chingón. No mames, si has aprendido un poquito. Un poquito, vamos a ver si dicen que el alumno supera al maestro. Entonces, vamos a ver. Pues no creo que el maestro es un pinche dios omnipresente. Chido, pinche, sin cargación. Porque te lo dije en inglés. Nos despedimos con el chingón. ¡No luchan, eres tu, ché! A ver, coopérale un bol por lo menos. Agüevo un bol. La bebida de los dioses, güey, para que toquen chingón. Ten más, más, más. ¡Dame más bol! Sí, denos más. ¡Tingada madre! ¿Cómo creen que van a... brinden conmigo. Agüevo. Eso. Vamos a brindar por la música mexicana. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Tú, tú... No, no, eso. Eso, eso. ¡Saludcita! ¡Ey! Por la música mexicana, por la lucha libre, y la lucha libre. Y porque me ensució la camioneta, el picho sin caracas. ¡Venga! ¡Saludcita! ¡Espíjame otros dos, esta vieja! Piensa que son gratis, ¡no mames! Pues ya, ya se dejó como cuatro, son las bebidas de los dioses, güey. ¿Sabes cuánto vale esto? Ahí está, en su 7-11 favorito. Dígame. Ya soy tu papá. ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Súper porque es a toda madre! ¡No! 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 ¡No!